Nacional, España. La Almudena acogerá la séptima noche de los testigos. El próximo 24 de febrero, viernes a las 7 y media de la tarde, tendrá lugar la séptima noche de los testigos en la Catedral de la Almudena de Madrid, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Se trata de una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo. El evento será presidido por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y contará con el testimonio del padre Benceslao Belén, sacerdote de Burkina Faso y amigo del padre Jacques Jarocervo, asesinado el pasado 2 de enero. Junto al padre Benceslao contará su testimonio de persecución Freddy Hanna, cristiano de Siria. En el acto se reizará por los cristianos que han muerto por su fe en el último año en todo el mundo, con una especial atención al sacristán Diego Valencia, asesinado en un atentado yihadista en Algeciras el pasado mes de enero. Además, en el aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania tendrá lugar una oración especial por la paz en este país. «Qué bien viene a nuestra vida y a nuestro corazón ver testigos de Cristo y experimentar que atreverse a estar en comunión viva con Cristo es posible», afirmó el cardenal Carlos Osoro en la pasada edición. Hemos escuchado a personas que han decidido perderlo todo y dejarse ganar por Jesucristo. Necesitamos personas así en la vida de la Iglesia, comunidades vivas que se fraguan en el amor de los esposos, el amor a los hijos, en el amor a Jesús y a los demás. En esta ocasión la vigilia estará acompañada con la música del Grupo de Jóvenes de la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid. Se podrá seguir de forma presencial desde el canal de YouTube de ACN.